muy buenas a todos aquí vuestro amigo y vecino dargamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente que sí y peor persona según la asociación de amigos de la alcaparra extremeña bueno terminamos sonic 1 vamos a empezar por supuesto con sonic 2 para mí son los dos grandes juegos de esta de esta franquicia tan maravillosa que ha hecho miles de juegos posteriormente pero para mí estos dos son los que guardo en el corazón con más cariño vale este es sin duda el que para mí es el más bonito el que más me gusta así que nada espero que bueno pues que disfrutéis de esta serie tanto como lo he disfrutado yo jugando y nos vemos vamos allá vamos a darle adiós bueno pues estamos aquí vamos a empezar con la gran aventura de sonic a the head joke número 2 ponemos el disquete vamos nuestra 16 bits maravilloso está este este realmente este juegazo aquí en este había la opción ya de un player y dos players evidentemente nosotros vamos a jugar con un player en el que ahora que nuestro gran amigo nuevo personaje que aparecía tales como veis pues nos va a ayudar y aunque claro cuando juegas con un player es como y bastante inútil el personaje vamos que no aporta nada pero es gracioso porque sí que si salta contigo pues con sonic pues puede ayudar a coger monedas a cargarse amigos mira esto es para más velocidad vamos a tope a full ya no cojo ni check points es igual porque porque soy una máquina o son o son de más o ha quitado el escudo sigo con la velocidad esto duraba un huevo lo que veo a pillar esto ahora ya se calma la musiquita malditos aquí podemos hacer también esto de ayeras cogemos el turbo wow y aquí había algo creo vamos a mirar que hay aquí ya ha cuidado hemos vuelto al mismo sitio como no hemos hecho nada nada de provecho venga seguimos pues primer nivel completado oye ni tan mal no empezamos fantástico y que es verdad que si no me equivoco en este nuevo sonic en el sonic 2 en vez de tres niveles por por zona había dos creo creo recordar eso pero bueno vamos a verlo porque tampoco hay que mirarlo hay que mirarlo vale vale aquí había algo pasa bueno pues un poco sigue el caos no de sonic como en el 1 pues que realmente había muchas alternativas de otra vez la velocidad de poder ir por varias zonas no no había una única zona para poder ir a los sitios, bueno, madre mía, endiablaos, ahí estamos, bueno, 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 madre mía, qué divertido tío, aquí me caigo, no tengo suficiente potencia ahora, pero bueno, no pasa nada, checkpoint, madre mía, hemos llegado ya, mira qué velocidad, en un minuto, hemos colgado, veis como solo hay dos files antes de, solo hay dos files antes de llegar a Robotnik, uy, en principio este es fácil, me parece, hay que darle al coche, eh, cuidado, me ha lanzado ahora un bicho, venga, hambre, no huyas, no huyas, cobarde, ya, wey, pinche pendejo, wey, ya, quizá vamos a los amiguitos, muy bien, vamos, vale, vamos allá, oh, está la de tecnológica, eh, cuidado, y aquí podemos subir bastante, ¿no? Cuidado, bien, vamos a coger impulso, me acuerdo que está, está muy guapa esta zona, pasa que tenía momentos bastante caóticos, eh, uy, no, mierda, esto me da, maldito, no sé si se puede matar estos bichos, como una zona de agua también por aquí, muy cuidado ya, estáis lo vamos perdiendo todo el rato, como podéis comprobar, pero acaba volviendo aquí volando el tío con un par la velocidad increíble vamos más rápidos y en la propia pantalla increíble bueno de nivelazo tío nos podéis imaginar un niño de que sello 12 añitos no 11 añitos que tendría yo jugando a esto que vamos será una maravilla o sea era una revolución toma ya la primera fase superada genial pero bueno vamos a seguir mis amigos ole bien no me digas que no puedo subir aquí ahora ahí estamos cuidado muy bien bueno 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 quitamos dos a ver podemos subir por aquí no qué bueno y ahora estamos volviendo para atrás tío para no pasa nada vamos ya aún aquí puedo llegar a tapiar el impulso toma ya toma ya bien cuidado que esto no me dé vale muy bien ay me he caído cuidado aquí que hay agua vale usted veis esta es como una zona de agua pues vamos a ver qué hay por aquí cuidado aquí vale que no me caiga bien vale perfecto por aquí no eso es una vida no si si vale vale hemos llegado aquí cuidado nos caigamos que mala leche no esta zona joder joder por aquí está el jefe pero cuidado que esto se cae uy cuidado 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 robotnik ah vale le voy a dar no ay dios cuidado vale le puedo dar bien vale bien a cagar adiós amigo pikachu cuidado que no nos matemos aquí porque esto se va liberamos and the tails vamos a ver vale me acuerdo de esto que había unas flechas que hay que con cuidado porque había unas flechas que se te cae te tiraban buah esta lluvia que te destrozaba los ojos oh estos bichos como los odiaba también salían de la nada buah eh cuidado cuidado que aquí hay vamos a pillar todos los rings que se puedan pues ya no puedo vale genial míralos míralos si me sabía yo que salía de todos lados ah me he caído ya estamos en el agua qué cabrones cuidado eh no te caigas aquí necesito un poquito de oxígeno amigos mira aquí hay vale aquí sí que hay vamos a esperarnos ya empezamos con la musiquita esa musiquita que me he dado mal rollo no tonicardo ay venga pillamos oxígeno bien vale ahora que tengo que volver atrás vale pues subimos por aquí eh que hay aquí abajo espera espera ah bueno bueno aquí no me sirve de mucho vale vamos ojo cuidado no vale aquí hay una burbujita no que se me ha ido uff casi la lío vale pa pa para ¿no puedo subir o qué? bien bien hostia el sonic la verdad es que es súper era muy desagradable las zonas de agua hostia mirad esto era lo que yo os decía qué cabrones vale no tengo ni una monedita así que estoy bastante jodidillo ahora bueno mira protección vale oxígeno oxígeno perfect bien vamos despacito aunque el tiempo no sé yo cómo vamos vale si podemos salir ya de aquí eh por dios eh tails no sé hace siglos que no le veo ojo que está aquí pero madre mía Willy ¿qué haces aquí compañero? vale aparece en el último momento lento lento y mal lo siento tails eres un inútil lo sabemos venga vamos allá las flechitas de las narices bien bien míralo un sitio secreto amigo vale bien mira cómo salen de la nada asquerosos otra vez vámonos y aquí habrá otro ya verás hostia qué cabrones no 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 cuidado que esto se cae creo bien vayamos a la matrix ojo primera fase superada pues vamos a por el 2 ¿qué es esto? no ya ya nos hemos caído estamos mal Sonic vale bien hola qué crueldad ¿no? hola hola cuidado a ver si puedo subir aquí no es que va cuidado cuidado es que pero bueno pero bueno ¿puedo saltar o qué? a ver nada a la mierda vale ¿tengo moneda? no pero aquí había una creo sí vale vamos a pillar esto hostia buah bien vale vale cuidado muy bien bien a ver podemos pillarla toma se viene se viene robotnik vale sí hombre con los tótems es verdad tira con unas flechas o algo nos teníamos que subir creo y darle cuando se pueda vale a ver a ver si no vas a hacer nada queda tu casa hombre oh oh tenemos un problema vale bien pues estoy jodido estoy sin monedas bueno pues intentaremos sobrevivir esta no llevo está muy arriba a ver venga pam bien lo hemos jugado pero mucho vamos seguimos con la temática como en el 1 que ya había una zona de casino pero este ya está mucho más currado al final es que incluso esto lo movemos con nosotros que grande tío mira 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 aquí era una realmente te podía estar un buen rato sumando puntos a ver si nos sale oh buena muy bien a ver vamos a ir por aquí ahora y la música os habéis fijado que un pedazo de música que tiene este juego madre de dios que increíble ¿qué? aquí ¿qué? uy vale casi la lío creo me iba a tirar ella por un pom por un pom pa pa para pa 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 para pa no sé si es bueno lo que acabo de hacer porque esto ahora va más rápido voy a apretar el botón para propulsarte vale y otro ahora ahora para subir aquí ah vale mira bien estamos subiendo puntacos ahí esto no sé qué era me recordaba siempre hamburguesas que se iban como deshaciendo vamos a subir eh toma ya oh una vida enorme Sonic bien genial hombre cinco vidas eh cuidado aquí a ver bueno 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 y otra y van seis son bastante más generosos en este Sonic dando vidas acabo de sacarme dos peón 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 lo vimos adiós Tails ahí te quedas parguela a ver bien oh hostia es el primer enemigo que veo ¿no? en este hagan sus apuestas amigos algo mira que bueno eh bien a ver que nos sale más monedas eh no sé aquí te puedes quedar vamos hasta que hasta que tú quieras toma ya que guay que nivel más chulo tío ¿ves? ey muy bien mira ah por aquí podría haber subido wow ya eh me lo pasé venga a correr bueno 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 a ver si puedo pillar esto nope ah no llego no no hay manera vale ah cuidado que no me la no la lie pum 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 oh vale no cuidado no te caigas pero me fío tío no me fío de ah no va no va ni para adelante ni para atrás yeah bien vamos a subir ah que hay una bien vámonos oh yeah pum 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 a ver bien jackpot toma toma ya que bueno si señor ala a jugar otra vez y que si te la lio eh que bueno estar vamos hasta que salga ay cuidado que no me salga todo robotnik yo no se que pasara jugárnoslo aquí venga va rings venga venga ya está ya está me voy ay dios me voy a acabar liando ay a ver nos vamos para abajo a ver que habrá aquí otra y otra vida tío madre mía ay vamos estoy arrasando eh bien uh que tiene pinta de que tiene pinta de robotnik esto a míralo que hay que hacer aquí solo esto ay claro si no que caigo así mal mierda pues como pillé la moneda estoy muertísimo eh vamos pilla la sonic qué manera de lanzarlo qué manera de lanzarlo eh a ver cómo me lo hago esto vale ahora sí le di le di una al menos va intentaré hacerlo así qué manera de lanzarlo I exist to revel your story I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory Don't want a life that is complacent or possibly boring Just want a life that is worth every day exploring My whole life I just wanted someone who would notice me Bien, otra vez sin monedas Vergüenza Vergüenza Sin monedas, pero con ocho vidas, eh Cuidado, ahí es nada, eh Va Bien